Apenas brilla el luz encendida y regalando las metálicas El luz encendida y regalando las metálicas en las historias. Estamos en rolo para gaitas, a lo mejor les puedo decir que en este momento ustedes pueden encontrar gaitas en Colombia, hay gaita colombiana que se utiliza para tocar conmigo y no forzosamente la gaita es el instrumento con la flauta y una bolsa. De hecho la palabra en inglés para mencionar ese tipo de gaita se llama pipe. El pipe es la flauta, la bolsa es la gaita, y en este caso es una gaita de bolsa. Muchas gaitas no forzosamente llevan esa bolsa. Esto es para que ustedes se empiecen a dar una idea, lo amplio, que es todo el tema de la edad media. Podemos también entrar dentro de la edad de la educación medieval en el área gastronómica, en el plato de la edad de feina y el poca, en el centro de la edad de feina de la edad de feina. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, les quiero invitar para que pasen a la tienda Asian Heaven Shop, pueden contactarme en Facebook como Asian Heaven Tabasco, vendemos pelucas, lentillas, accesorios, todo para concentrar cosplay en precios muy económicos. Segundo lugar, Alfredo Camacho Díaz, ganador de Marcos Iscafo, segundo lugar y campeón de peso completo de todo este torneo de pelea, no, porque estés gordo, o sea, estás pesado en cuanto al juego, es Edgar Cruz Mayo, ganador de esta competencia de Marcos Iscafo en el Sorte de la Biblia del Fondo, un aplauso para ellos, se lleva su reconocimiento, su medalla y nada más todo lo que te llevas, se enseña, se los presúmenos de Marcos Iscafo, un aplauso. ¿Algo más que quieras agregar? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!